Por todas las peticiones, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice la profecía, el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chile primo Histórias del foco para el pueblo, dice el chilecle Histórias del foco para el pueblo, dice el chile heinz Hijo flooding Histórias del foco ¿A quién contigo me hizo? Sí, chiquita Nosotras le han hecho para que se descanse Ah, se me miraba Todo lo que digas, será usado en tu cuerpo Cantaré las manos el día de ese festo Y te andaré en la cama Tentiré para el camino Cuantaré la luz Para mirar tu cuerpo Quiero saber que eres tú ¿A quién contigo te? Oh, 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 oh Que bien, que bonito Gracias, gran, romántico Salud Salud ¿Qué pasa con mi? Ramón que le llamamos a la conocidez como ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esos son lucas en esta escena Gracias